Existen diversos estudios y teorías sobre el significado del color de nuestro coche. Hay quienes dicen que refleja la personalidad del conductor, otros que reflejan cualidades o emociones. De acuerdo a un informe publicado por la revista Forbes, las preferencias de color cambian a través del tiempo y pueden variar según la dirección o el tipo de coche. Si conoces un coche blanco, reflejas juventud, frescura y una imagen moderna. Este color sugiere buen gusto, elegancia, calidad y se asocia con la pureza. El blanco es uno de los colores que más visitan los centros de Albato para lavar el coche. El 24% del mercado mundial posee un coche de este color. El negro se convirtió en el número uno del segmento del lujo debido a que expresa poder e importancia. Representa el 21% del mercado a nivel global. Este tono es de fácil mantenimiento. Rojo. Este es un color que denota acción, pasión, amor, diversión y deportividad. El color rojo comprende el 8% del mercado mundial. El brillo metálico se conecta con la innovación, la seguridad y el estilo. Un vehículo de este color es más fácil de mantener limpio estadísticamente realizado por los centros de Albato. Fue el color favorito por muchos años ya que se interpretaba como la eficiencia en el consumo. Constituye el 18% del mercado mundial. Verde. Este color después de ser un éxito en la década de los 50 y 60 actualmente está teniendo un resurgimiento en tonos más claros y vivos. Es el color de la vida, el éxito y la seguridad. Representa el 1% del mercado mundial. Amarillo oro. Los colores brillantes y llamativos en los últimos años se han popularizado. Estos tonos tienen un gran impacto en superdeportivos. Se trata del color de la abundancia y representa el 1% del mercado mundial. Marrón beige. Estos tonos cerreos que ocupan el séptimo lugar en la lista de colores de los coches más populares se asocian con el lujo y en conjunto constituyen el 6% del mercado mundial. Azul. Este color representa la sabiduría, inteligencia y está asociado a la apacita antigüedad. Representa el 6% del mercado mundial. Gris. Este color representa el 14% en todo el mundo. El gris era un color poco popular debido a su tono serio y aburrido, pero al ser combinado con el metálico se ha convertido en uno de los favoritos del público.